...os consideran como su hermano mayor es Samo Hung. Recuerdo la primera vez que mi abuelo y mi abuela me llevaron a la gran escuela de la ópera. Allí vi cómo entrenaban varios niños y me pareció que era muy divertido. Entonces empecé a insistirle a mi abuelo para que me llevara a la escuela de la ópera. ¡Oh, quiero ir, quiero ir! Finalmente mis abuelos me llevaron a esa escuela y firmaron un contrato por siete años. Al cabo de una semana llamé a mi mamá diciéndole... Mamá, quiero volver a casa. Era más duro de lo que esperaba. Sí, había que entrenar muy duro y mi profesor me solía pegar fuerte. Yo tendría alrededor de nueve años. Mi padre siempre había tenido un sueño. Era un hombre muy chapado a la antigua. Había puesto sus esperanzas en mí y quería que siguiera sus pasos. Encontré un profesor en la ópera de Pekín dispuesto a aceptarme como alumno. Me puso en sus manos. Llevábamos a cabo un entrenamiento muy tradicional. Si no obedecías a tu maestro, te llevabas una paliza. Teníamos que servirle el té a nuestro maestro. Y también inclinarnos ante él. Nosotros, los pantalones rojos, llevábamos una vida muy dura. Todas las mañanas había que levantarse a las seis dispuestos a servir a nuestro maestro. Incluso antes del aseo personal. No podíamos lavarnos la cara o cepillarnos los dientes. Si lo hacíamos antes de atender a nuestro maestro, nos ganábamos una buena paliza. Todas las mañanas al despertar, lo primero que había que hacer era colocar la mano en el suelo y hacer el pino durante un largo rato. Una hora y media. Una hora y media. El maestro nos seguía como una sombra. Nos observaba, nos examinaba. Nadie se atrevía a ser el primero en abandonar la posición del pino. Y también era una prueba personal. Si te caías o sacabas demasiado el trasero, ahí era cuando el maestro... Te azotaba hasta romper la vara. Ni siquiera te podías quejar o gritar. ¡Ay! No se podía llorar porque había mucha gente durmiendo. Trabajar en la ópera es agotador. Si te echabas a llorar y despertabas a alguien, te habías metido en un buen lío. Te sacaban directamente a la calle y te daban una paliza. Cuando era joven, yo odiaba de verdad a mi maestro. No hacía más que pegarme todo el rato. Bueno, pero cuando sea mayor, yo también te pegaré a ti. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé. ¿Qué opinas? Claro que es bueno. De lo contrario, yo no sería el hombre que soy ahora. De todas maneras, si mi maestro no me hubiese entrenado con tanta serenidad, no habría sido igual. Ahora estoy bajando. ¡Suscríbete a mi maestro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La historia de la Escuela de la Ópera de Pekín. En 1790, durante la dinastía Qing, el emperador Qinglong celebró su 80 cumpleaños para tal fin invitó a varias compañías teatrales de toda China, especialmente de las regiones centrales y del sur, para que actuaran en Pekín. ¡Aquí llega el rey mono! ¡Aquí llega! En realidad el contrato y el servicio exclusivo a la Escuela de la Ópera ya no existe. Ya no hay escuelas donde los niños dedican su vida al teatro como si fuera su única familia. Sin embargo, todavía quedan en China niños que intentan dedicarse al arte. Pero eso es ya algo voluntario, se hace por amor al arte. El empeño y la dedicación que he visto son tremendos. Conocerlos ha sido para mí una lección de humildad. Y casi no me lo podía creer. Es como... Y pensar que yo hasta me quejo del tráfico. De modo que ahí estaba yo. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Me quedaba mirando como un pasmarote. Entonces comprendí que hay una diferencia entre las peleas de artes marciales... ... ... ...